de la corriente Nueva Izquierda, con el dirigente estatal del PRD, Rodrigo Galloso, y también, obviamente, con los líderes de esta corriente a nivel nacional. Mi querido Iván Morán, tú estuviste ahí. Adelante, buenas tardes. Efectivamente, Alberto Millán, gracias. Gracias a la... ...comentar que el día de hoy se lleva a cabo la reunión regional de Nueva Izquierda, la corriente política más importante al interior del Partido de la Revolución Democrática, es ser el Estado de Morelos y está aglutinando a líderes de esta corriente del Estado de Michoacán y del Estado de Guerrero. Comentarte, Alberto, que en el marco de esta reunión, que fue encabezada por Erick Villanueva Mocul, quien es coordinador nacional de Nueva Izquierda, y también estuvo presente el dirigente estatal del PRD, Rodrigo Galloso Cepeda, la diputada de Morelos, Lucía Mesa Guzmán, quien también estuvo encabezando los trabajos y las acciones de este bloque importante de perradistas aquí en Morelos, pues señaló que definitivamente el PRD reinventarse y construir una gran alianza con los ciudadanos. Debe convocar a la unidad nacional, dijo la diputada Lucía Mesa, pero no entender esto como cerrar filas a favor del PRI y del presidente Peña Nieto, sino exigirle al gobierno federal dar la cara por México ante la amenaza de Trump y también señalar que la corriente política de Nueva Izquierda y en general el partido de la Revolución Democrática tienen ahorita un momento decisivo, un momento de oportunidad para reinventarse y regresar a los orígenes por los que fue creado el PRD, es decir, nuevamente enarbolar las causas sociales. Vamos a escuchar lo que hace unos instantes señalaba en su discurso al momento de hacer uso de la palabra en este importante evento, la diputada Lucía Mesa. ...de manera concreta, de manera clara a ese señor, que realmente dé la cara por los mexicanos, porque también para eso le pagan, que no se nos olvide. Entonces, sí debemos de exigir de manera puntual que dé la cara por los mexicanos, pero también convocar a esta gran unidad nacional. Creo que el PRD tiene la gran oportunidad de reinventarse, de bajar con la gente, de volverlos a escuchar, porque muchas veces se nos olvida escuchar a los compañeros, se nos olvida escuchar a los ciudadanos. Creo que mientras el PRD empiece a recobrar territorio, el PRD empiece a enarbolar nuevamente las causas de la gente, eso nos va a dar esta gran oportunidad de reinventarnos, de volver a resurgir. Que estamos en una crisis y es cierto, pero precisamente para eso son las crisis, las crisis son para echar a andar toda la inventiva, para echar a andar esa gran oportunidad que tenemos de salir adelante. El PRD es un partido grandioso, es un partido que a nosotros, y que yo me siento representada en él, no dejemos y no tampoco nos espantemos porque se esté yendo a Moreno, porque se fueron los que se tenían que ir, eso también hay que dejarlo claro. Que no nos espante eso. Creo que nuestro deber es ir a construir una verdadera alianza, más allá con los partidos, con la ciudadanía. Si el PRD logra recobrar esa alianza con la ciudadanía, yo creo que estamos del otro lado, compañeros. Pero tenemos... Pues Alberto, son las palabras de la diputada Lucía Mesa, la diputada federal por Morelos. Cienso subo que los verdaderos del partido no deben preocuparse por la sociedad de personajes que anuncian su incorporación a otros partidos, ya que el PRD debe retomar su esencia y sus dirigentes y líderes deben dejar el escritorio, la comunidad de un cargo o puesto público y regresar con la licitancia, hablarle a la gente de frente en el territorio, en la calle, para consolidar y construir un nuevo pacto social. Comentarte que Erick Villanueva, coordinador nacional de esta corriente política de nueva izquierda, pues reconoció el trabajo de la dirigencia estatal del PRD en Morelos, que encabeza Rodrigo Galloso, en el tratamiento que se le ha dado hasta este momento al proceso interno de renovación en el PRD. Es el reporte que te tengo, Alberto. Iván Morán, muy buenas tardes, Iván. Buenas tardes. Y ahí, en ese acto para... ...